¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esas hermosuras de mi canal de Abuelas en Acción. Su amiga Chayito Aranza, como siempre, compartiendo con ustedes estos bellos y maravillosos momentos. Mis amores, voy a freír unas mojarritas aquí afuera de la casa. Miren, ya se está calentando el aceite. Ya están listas ahí las mojarritas con su sazoncito. Y pues aquí estamos afuera de la casa. Miren, en esta yarda hermosa con el pasto bien verde. Y vamos a disfrutar un poquito. Estoy con las niñas y esto vamos a cenar ahorita en esta tarde de sábado. Y en un ratito estaré otra vez con ustedes para enseñarles cómo quedaron las mojarritas. Pues así quedó mi mojarrita, mi pescadito que cociné. Miren, bien doradita. Y ahí está la salsa valentina. Ahí están los limoncitos. Y pues ahorita vienen las micheladas. Me voy a tomar una michelada para comerme mi pescadito y rico. Y aquí vamos a estar disfrutando la noche, mis corazones. Así que tengan un feliz sábado. Solo quería compartir con ustedes un poquito de lo que estoy viviendo en esta nochecita del sábado. Está tirando esto Ivana. Y pues aquí están mis corazones. Ahí está Ibanita. Ahí está Cori. Di hola, Cori. Hola, hola, Ivana. Hi. Y pues aquí vamos a esperar que salgan los demás pescaditos para que se coma uno mi yerno, uno mi hija, uno yo. Y darle a las niñas y pasar una tarde a grabarles y antes de la nochecita. Y también es para Bingo. Y también, ¿qué dijo? Hola, Bingo. Ah, hola, hola. Hola, Mingo. Ahí está Mingo pelando el ojo. Hola, hola. Y pues así estamos. Ahorita ya es de noche. Mis corazones, miren, ya oscureció. Y pues ahí todavía sigo haciendo los pescaditos. Solo quise mostrarles el primero antes de que se haga más noche. Y pues aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar disfrutando la noche aquí afuera. Ahorita mi yerno fue a traer una micheladita y pues aquí voy a estar. Me voy a tomar una o dos para disfrutar el momento, el rato y pasarla bien. Y bueno, les deseo lo mejor, lo mejor del mundo este fin de semana. Dios los bendiga. No se les olvide regalarme un like, dejarme un comentario, suscribirse y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Nos vemos. Espero que estén disfrutando ustedes también. Bye, mis corazones.